Yo sé que este tema está un poquito ya apagado, que ya no se está hablando tanto de Pambi y de lo sucedido con Pambi y Dallas Review y el tema de Deluxe. Aunque hay otro video por ahí que tengo que hablarles, pero Deluxe acaba de subir un post, señores, un Twitter post en Twitter que tiene 2.1 millones de views por lo impactante que es esta conversación. Mira esto. Deluxe revela la verdad del Pambisito Mayor. Dios mío, muy fuerte. Muy, muy fuerte. Deluxe revela lo que Dallas no quiere que veas. Yo lo leí y yo quedé loco. Deluxe y yo no hemos tenido una buena historia. No sé por qué. En verdad no recuerdo por qué. Yo creo que en su momento tal vez yo critiqué el curso. No sé, yo le caí mal tal vez cuando hicimos la entrevista. A mí no es que él me cayó mal, sino que él dijo varios comentarios como que este man no lo conozco, pero él tiene mucha visita, así que yo voy a ir a su show. Pero ya, eso quedó en el pasado. Hoy en día los dos nos seguimos y tenemos... No hemos hablado, pero me gusta lo que él está haciendo con Dallas, aunque yo tengo que seguir siendo real y tengo una opinión al respecto. Igual, yo espero que Deluxe respete mi opinión, como yo respetaría la opinión de él si yo vengo y la cago algún día y hago una estafa. O hago algo, no estoy diciendo que Deluxe hizo una estafa. Pero vamos a enfocarnos en Deluxe y Dalax. Deluxe, el humilde, dice, Dallas olvidó compartir estas conversaciones de Discord en su último intento de distraer la atención de Pambi. Que tengo mucho que no sé de qué ha quedado eso realmente. Pero dice, esto es lo que Dallas no quieres que veas. Abro hilo. Y si son scam, ¿cómo mierda están generando dinero? O sea, esto es como... Esto es como... Este es como que el trailer. Y Deluxe le responde, porque roban a sus usuarios. XD. Pues como todos. Igual que todos los brokers y todos los exchanges. O sea, tú piensas que todos los brokers y todos los exchanges les roban a los usuarios. Yo no pienso eso. Porque si no, yo no hiciera video de criptomonedas. Si yo creyera de que Binance es una estafa. Si yo creyera de que todos los exchanges, todos los brokers lo que hacen es robarle. Yo no haría un criptodalas. Entonces, ¿para qué crear un canal? ¿Para qué crear un canal de criptomonedas si yo creo que todos roban? Entonces, Cripto.com que tú lo estás mencionando, roba. O sea, no entiendo. O sea, ¿por qué te quieres iniciar en este mundo si piensas eso? Pero bueno. La cosa es quién roba más que quién. O sea, todos somos ladrones. Sea como sea, sigo sin verlo tan difícil. O sea, vamos a ver de dónde viene esto. Y aquí vemos Dallas, vemos la conversación. 2023. Dice, Dallas ya estaba pensando en cómo estafar a sus seguidores con Pambi en junio. Junio, maldita sea, del 2023. Ojo, tengo que recordarles que yo en su momento creí en Dallas. Yo creí en Dallas porque yo no vi. Y es mi única queja. Si tengo alguna queja de Dilos, esta sería mi única queja que la voy a decir más adelante. Pero vamos al mambo. Ya estaba pensando en cómo estafar. Entonces, aquí hay una conversación de ellos dos en donde aparentemente Dallas le está preguntando a Dilos sobre estafas. Y se está hablando específicamente de lo de los golems. Porque Dallas dice, es solo golems feos, asquerosos que se compran con intención especulativa. Yo a veces siento que Dallas es como un personaje. Cuando él está haciendo uno de esos videos que ataca, como que un personaje. Pero el hombre es así. Él habla así. Porque oye cómo él habla. Son unos golems feos, asquerosos. Él habla así. Porque está hablando en una conversación personal, una conversación privada con Dilos. No está dentro del personaje. Pero Dallas es realmente así. Porque yo, puede ser que yo venga y diga, los golems eran feos. Un disparate los golems. No lo compren dentro del personaje. Pero yo hablando con un amigo, como que no, esos dibujos no me gustan. Pero él dice, no, son unos golems, coño. Qué vaina. No tiene, ¿quién me dice estos videos? Pues mira. Tengo una cortadita aquí. Y bueno, tengo que untarme algo aquí. Pero no es moco, ¿ok? Para mí es un proyecto, para mí es el proyecto NFT más exitoso de habla hispana. Dice Dilos, que tiene todo el derecho. Tiene todo el derecho de creer que ha sido el proyecto NFT más exitoso. Fue fundado por mis dos grandes amigos, Salo y Willy. De ahí estoy orgullosos de tenerlos. Pero de nuevo, para mí escamear no es que hagas un proyecto y te salga mal. Si no que quieras engañar a alguien, quitarle directamente su dinero. Exactamente. Lo que dice Dilos aquí es como que yo apoyo el proyecto. Yo creo en el proyecto. Que el proyecto fracase, eso no quiere decir que es una estafa. Y un servidor ha apoyado varios proyectos que no han estafado a la comunidad, pero han fracasado. Dragonary para mí no fue un proyecto que quiso fracasar, que quiso estafar a la comunidad. Si no, fue un proyecto que fracasó. ¿Ok? Vamos a ver, continuemos. Obvio, es como quien compra una Chetcoin el día de la salida. O sea, usted ven el conocimiento que tenía Dallas de lo que es una Chetcoin y de comprar una Chetcoin hace un año atrás. Hace un año atrás. Si compras el día cero y vendes el día dos o el día tres, ganas dinero. Pero es todo el mundo. Primero entran los más rápidos. Luego vienen tontos. El 90% pierde su dinero. O sea, él sabía. Yo quiero recordar a cuando yo entré, porque yo lo veo muy similar. Yo cuando entré a esto de la criptomoneda, yo no sabía bien lo que era criptomoneda. Yo no sabía que funcionaba así. Yo compré Chivas realmente pensando en que, no pensando en que mis seguidores van a entrar y lo voy a estafar, sino que yo lo hice humildemente pensando en que este proyecto puede explotar. ¿Cómo explotó? Eso fue mis inicios de Chivas. En mis inicios de Chivas, yo entré meramente pensando en que el proyecto iba a ser un éxito. Y lo fue. Y lo fue. Por este motivo. O sea, pero aquí lo que se demuestra es que ya él estaba pensando en estafar. Él ya tenía el conocimiento de cómo estafar. Tú creas una criptomoneda, entras de primero y te sales. Por este motivo, en enero del 2024, lanza Crypto Dallas, a pesar de no tener ni puta idea sobre cripto. Entonces, aquí está fuerte esto. Dice, mi don, esto es una propuesta indecente que se puede pagar con Cristo. Una propuesta indecente que se puede pagar con Cristo o un nuevo proyecto. Si el mercado no sube, esos músculos no sé cómo lo harán. Es una broma. Ok, inicia Crypto Dallas. Inversiones criptos sin estafas. Ese fue el primer video que él hizo. Inversiones criptos sin estafas. Y hace seis meses le está preguntando como qué. Bro, ¿tú estás seguro de esto? ¿Tú estás seguro de esto? Es una propuesta indecente que se puede pagar con cripto o un nuevo proyecto. Porque Dallas, D-Lock, tiene cierto conocimiento en Cristo. Entonces, él le responde, jajaja, nada. Solo para que la gente entre al grupo de Discord y ganarme con comisiones de audiencia que no tienen idea de cripto. O sea, sus intenciones fueron malas desde el día uno. Esto es el 12 de enero del 2024. No tengo ningún proyecto de cripto en el horizonte de momento. Lo que ya hablamos, vaya. Y en vez de hablar yo, que no tengo ni puta idea de cripto, dejaré que hable la gente y listo. O sea, esto es muy fuerte, diablo. Pero yo quisiera encontrar una conversación mía de cuando yo decidí crear este canal, comenzar este proyecto de cripto. Era con las más buenas intenciones. Por eso nunca hice una criptomoneda. Y por eso es que estamos donde estamos. Y por eso es que tenemos anillito de Binance. Y tenemos reconocimiento. Y estamos donde estamos. Que vamos ahora para Colombia. Para una conferencia de cripto. En donde yo diariamente estoy aprendiendo de cripto para hablar con mi comunidad de criptomonedas. Este mamón no. Este mamón lo que quería hacer es un grupo de Discord y ganar dinero con comisiones. O sea, yo no entiendo cómo Dallas, un youtuber con miles, millones de seguidores, quiere hacer dinero y con miles de visitas. O sea, estos videos son mil dólares por video que le pagan. Mil dólares por video. ¿Cómo quiere hacer dinero de las comisiones? Yo no hago dinero de las comisiones. No tengo tanta gente. No tengo tanto push. No me interesa. Como que no lo he trabajado. No fue mi intención al entrar al mundo de las criptomonedas por las comisiones. Fue para aprender y enseñarle a mi comunidad. Yo no tenía el conocimiento de lo que eran comisiones. En ese tiempo, maldita seas. Maldita sea. Lo que ya hablamos. Como si en vez de hablar, y en vez de hablar, yo, que no tengo ni puta idea, dejaré que hable la gente y listo. O sea, esto es impactante. Esto es impactante. Volviendo al 2023, en una película que tiene D-Logs aquí. Dallas quería crear, a pesar de los riesgos legales, ya que tiene experiencia montando mierdas así. O sea, se refiere a estafas. Vamos a leer a lo que dice D-Logs. Oye, seguro que hace falta, seguro que hace falta tanto esfuerzo como para montar un exchange. O sea, el tipo quería montar un exchange de primera. Estuve investigando. Y si bien no es tan fácil, tampoco se puede decir que sea tan difícil. El tipo se quiere hacer rico fuerte. De la manera más fácil, sin trabajar. Porque el D-B no es tan fácil, pero no es tan difícil. Y muchos de ellos funcionan con una cantidad de fallas que es aberrante. Estuve investigando alguna compañía y hay formas de hacerlo. Al fin de cuentas, no es más que un código de blockchain. Y tengo experiencia con esta clase de mierdas. Un exchange no es un código de la blockchain. O sea, Binance. Tú ve la ignorancia que tiene D-Logs. Binance no está montado en ninguna blockchain. Las compras de Binance, las compras, a ver si me entienden, porque van a haber muchos estúpidos que no van a entender, pero las transacciones que yo hago, las compras y ventas de Binance, no están en ningún exchange. Yo no puedo mandarte a ti. No, es un animal. O sea, es un código en una blockchain. No, un exchange, al menos que tú no estés hablando de un exchange descentralizado, que no sería, no creo que él se refiera a un exchange descentralizado, porque si no lo especificaría. Ustedes me entienden, como que él está hablando de crear un exchange. Vamos a ver qué animal. Lo mismo que montar una web, pero con tecnología blockchain. Si estás abierto a explorarlo, creo que puede, que puedo dirigir un proyecto así. Oigan eso. Es lo mismo que montar una web, pero con tecnología blockchain. Puede que el escrito no sepa tanto, pero de montar mierdas así, sí. O sea, de montar mierdas así, sí. Como otras estafas. Por eso que él dice mierdas así. Se refiere a estafas. Puede que el escrito no sepa tanto. Y no sé de dónde sacaste que era tan complicado, porque no lo es. Hay una puta barbaridad de exchanges. Si fuese tan difícil, no habría tantos. Yo creo que él está hablando de exchange centralizado, lo cual es un disparate si él está hablando de que un exchange centralizado está en la blockchain, cuando no es así. Montar un exchange no solo está fuera de nuestro alcance, sino que es una pésima idea porque te pueden robar por 20 lados y meter multas millonarias mínimas. Bien. Y lo le está diciendo, una estupidez. Pero bueno. Su plan era sencillo. Lo montaría una sociedad en un paraíso fiscal y si lo multaban por cometer un delito, la cerraría. Luego montaría una nueva y podría seguir estafando. Punto, punto, punto. Estafando. ¿Multas? ¿Quién? Si lo montas en un puto paraíso fiscal, ¿quién te va a multar de qué? Si eso fuese tan complicado, no habría 10 millones de putos exchanges. No hay tantos exchanges y, bueno, los reguladores, pero igual, eso es secundario. Pero el problema es que no es nada fácil. Y si montan multas millonarias, cierra la sociedad nueva y listo. Guau, es un estafador de primera. No sé, yo me preocuparía por mi imagen, por qué va a pensar la gente de mí, por cómo así, por cuándo fue, por qué está pasando. ¿Entiende? Por muchas cosas. Por muchas cosas yo me preocuparía, pero él no. O sea, eso de un estafador, eso de alguien que ha estafado ya varias veces, lo cierra y vuelve a crear otro. O sea, no tiene, ¿cuál es la palabra? No tiene decencia, no tiene moral, no tiene nada. Es como que no. No, yo estoy patrocinado por OKEx y el logodito de Binance. Voy a tener que hacer algo yo con esto. Señores, esta es la revelación más grande. Le aclaro que su idea es una estafa y se la pela. Ojo. Cuando le dice, pero son estafas, dice, y si son scan, ¿cómo mierda están generando dinero? Dice, porque le roban, aquí está hablando de, porque le roban a sus usuarios. Esto es de esta misma conversación. Pero es que él no dice que son scam aquí y si montan, él dice, bueno, son estafas. Muchos de los scams que hay por ahí son estafas. Él dice, y si son scan, ¿cómo mierda están generando dinero? O sea, el tipo quería escanear, pero es que los scams generan dinero. Por eso es que Dilos le dice, roban a los usuarios, bebé. Pues como todos, igual que todos los brokers y todos los exchanges. Él se está refiriendo a exchange centralizado porque Dala no sabe lo que es un exchange descentralizado. No creo que él se refiere a eso. La cosa es quién roba más a quién. Sea como sea, sigo sin verlo tan difícil. Por otro lado, hablando de los falsos e interesados, Dala siempre supo que no soy ningún estafador. Aquí Dilos, pero ¿cómo son tan cansinos? Cansosos, cansados será. Si tú no estás difundiendo ninguna estafa cripto. En el pasado me comí dos ponzi, en el 2020, además, ¿en qué coño se basan? E hice video hablando de eso sin saber que me estaban estafando. Ya te lo dije, hay gente que como que le dio la rabia después de que me reinventara y aprendiera de escrito y lograse tener éxito, que se inventan historias para no dormir con tal de desacreditarme. Pura envidia, ok. Esto es de que Dallas D-Logs cayó en estafas antes. Y eso es otro caso, pero bueno, es lo que tiene un sector. Y lo más gracioso es que hasta para defenderme Dallas se proyecta. Y tú demostraste que ese proyecto no era tuyo. Y me volví un experto detectándolos. Eso nunca se ha tenido que demostrar. Principalmente porque ese proyecto existía años antes de que yo entrara. Y todo el equipo eran figuras públicas de renombre. O sea, básicamente te acusan, ok. Ya eso es sobre otro proyecto del pasado. Gracias, si ha falta buen cine. Dios, me voy a tomar horas hoy con esto. Buen hilo Miguel Os. A ver lo que tarda Dallas en decir que las conversaciones son falsas. Se va a llevar una sorpresa. Yo no creo que son falsas porque habla directamente como Dallas. Pero aquí lo que me demuestra a mí es de que Dallas tuvo malas intenciones desde el inicio. Da vergüenza de que un... Pero es que ahí mismo es donde uno queda engañado. Porque uno dice, coño, un youtuber tan grande, con 11 millones. Y eso es lo que pensó mucha gente. Un youtuber con 11 millones de seguidores se va a ponerme a estafarme a mí mis 20 dólares, mis 50 dólares. Pero lamentablemente es así. Pero si Logan Paul, millonario, hace estafas. Es que el dinero, mientras más tú tienes, más tú quieres. Logan Paul tiene pila de videos de que ha estafado a muchísima gente. El final, bin suit, el final, escameador. Ladrón. Ay, disculpen, señores. El video está largo y esto va sin editar. Si Logan Paul hace estafa, ¿qué será Dallas? Pero es el dinero, señores. Lamentablemente esta gente, mientras más tienen, más quieren. Y es triste. A todo esto, lo único que queda es, señores, no se puede confiar en este tipo de personas. Lamentablemente. No se puede confiar. ¿Ok? Díganme en los comentarios. Ay, coño. Boom. Díganme en los comentarios qué ustedes piensan. Si el video les gusta, como siempre, un manito arriba. Marciano Finanzas. Cierra sesión. Fin.